La elección fue con total tranquilidad, las compañeras participaron. ¿Y qué implica ser delegado gremial? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes van a estar trabajando? Y bueno, es un gran desafío en estos tiempos donde la coyuntura que el Gobierno Nacional nos ha puesto, sobre todo a los docentes universitarios, es como que nos ha puesto en el ojo de tormenta. Pero bueno, es un desafío de poder participar sobre todo, y sobre todo llevando la problemática particular de acá del jardín. ¿Cuáles son algunas de esas problemáticas o algunas de las inquietudes que han surgido en estos primeros días como delegado? Sobre todo cuestiones que ya venimos charlando hace tiempo. Como te decía, desde el tema de preuniversitarios, nosotros somos, es como que somos y no somos integrantes de la comunidad universitaria, porque, por decir un ejemplo, en los momentos de votación general, nosotros acá como jardín tenemos que votar como graduados, siendo que somos empleados de la universidad. Entonces eso nos hace ruido y bueno, el desafío es poder avanzar en la lucha por la ciudadanía universitaria. En esa línea, desde CONADU, se está haciendo esfuerzo, y bueno, hace un mes atrás se hizo un congreso nacional de colegios preuniversitarios, donde los temas principales es eso, porque no solo nos pasa a nosotros, sino pasa en muchas universidades, avanzar sobre la ciudadanía plena, la democratización, avanzar sobre la efectivización de muchos cargos que hay en las escuelas preuniversitarias.